En esos momentos, padres de familia, maestros, alumnos y también voluntarios activistas están realizando un recorrido en la Quinta Avenida. Estos son parte del Centro de Atención Integral de Playa del Carmen y la labor que están haciendo por segundo día en la semana es concientizar, informar acerca de la importancia de respetar los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, dar a conocer cuáles son las características y los derechos. Gracias.